Oiga, dígame, ¿por qué llama a los demás Sparky? Pues los hace sonreír. ¿Verdad, Sparky? Debe intentarlo con sus pacientes. Oh, bueno, pues. No sé qué también lo tomarían aquellos que reciben electrochocs. Bueno, su hijo me dice que recientemente vendió una propiedad en una fracción de su valor. Correcto. Le gustó a una simpática pareja de casados, pero sin dinero. Y les ayudé. No hay nada de malo en ello. También me informó que usted se dio el gusto de viajar en forma poco ortodoxa, claro, sin mencionar peligrosa. Cobarde, suntuoso. Es justo como él lo diría. De hecho, fueron mis palabras. Pues, subí a un carguero, monté las vías. ¿Sabe por qué no comprar un boleto e ir en un vagón de primera? ¿Y dónde está la aventura? Tengo 78. Un día seré muy viejo para saltar de un tren. No, uno debe vivir sus fantasías mientras pueda. ¿Usted entiende eso? Creo que sí. Creo que sí. Señor Safford, lo que dice tiene mucho sentido. Antes de continuar, Hay algo que quiero pedirle. Diga. Es un poco vergonzoso. Lo escucho. Bien. ¿Me deja deslizarme por el poste? Síganme, Esparquina. Por si no tienes ningún propósito de año nuevo, ¿qué tal memorizar lo que aquí dirá el reverendo? Hijo, si estás dispuesto a amar a una persona, depositas tu confianza en ella y eso la hace importante, ¿o? Bueno, de eso a no tener propósito, no te pierdas el séptimo cielo. Unidos por buenos propósitos en Central 4. Van a ser tías. Si en estas fechas aún no sabes dónde viajar, viaja por el tiempo. Hay cubo para tus amigos. La puerta del tiempo por Central 4. Mientras haya amor y apoyo. Solo quiero agradecerte por lo que hiciste ahora. Fue algo sorprendente. Esta Navidad. Solo fui sexy. Podemos prescindir de la modestia. El Closet de Verónica, por Central 4. Si tan solo hubiera usado mis pantalones de algodón. ¿Papá, vas a ver algo? Sí, la pelea de campeonato, pero no te preocupes, tengo mis audífonos, no molestaría a nadie. Porque ya molestó. Hizo que escondiera la sección deportiva para no verla y que quitara el noticiero por si decían quién ganó. No lo entiendo. Anoche fue la pelea. Fue pago por evento. Pero uno de mis amigos policías tiene una antena pirata. Lo grabó y me enviaron una copia a mí en un sobre rotulado como asunto oficial. Otro inspirado relato de nuestros infalibles policías. ¿Por qué caminas así? Basta con decir que hoy aprendí que no es sabio deslizarse por un poste con pantalones de lana. Daphne. Oh, yo abro. Gracias. Hola, Daphne. Doctor Crane, no diga nada de la pelea de anoche. Su padre aún no la ve. Oh, no sabía que era temporada de boxeo. Oigan, ¿vieron que aparece mi nombre en el periódico? No, temo que no lo vi. Y con razón. Lo pusieron hasta la página 32. Aquí está, en la sección deportiva. ¡Mite eso de aquí! Déjeme ver. Esta semana comenzará la audiencia para determinar... ... ... ... ... ... Gracias.